Hola amigas de YouTube, yo soy Fantasías Mas y te traigo una deliciosa sopa de lentejas con plátano macho, muy rica y muy nutritiva. Vamos a cocer medio kilo de lentejas con ajo, cebolla y sal. Esperaremos a que se cozan 45 minutos. Después vamos a ocupar un plátano macho, el cual cortaremos en rodajas. Después pondremos a calentar aceite para freírlos. Y así hacer con todo el plátano. Después los escurriremos. Luego vamos a picar dos jitomates en cuadritos finos, como se ve en el video. Después freiremos el jitomate en el mismo aceite que freímos los plátanos. Freír por 5 minutos o hasta que esté el jitomate bien cocido. Después de 45 minutos checar las lentejas, si ya está cocida. Para después echarle el jitomate frito. Ahora echaremos el plátano ya frito y escurrido. Y así nos va quedando nuestra sopa de lentejas, muy nutritiva y rica. Seguiremos moviéndole para ver si no están muy espesas. Y echarle un poco más de agua para que queden caldositas. Y ahora sí, nuestro toque final para nuestras lentejas. Picaremos un poco de cilantro para darle mucho más sabor a nuestra sopa de lentejas. Ya picado el cilantro, se lo vaciaremos a la lentejas para darle el último toque. Y esperar a que hierva 5 minutos más. Y así nos va quedando nuestra sopa de lentejas con plátano macho. Y ahora esperar a que hierva todo junto por 5 minutos. Y listo, nos queda nuestra sopa de lentejas listas para comer muy rico, calientitas y muy nutritiva. Buen provecho. Si te gustó este video, compártelo y deja tus comentarios. Y no te pierdas de ver el siguiente video en Fantasías Marce. Estoy segura que te gustará. Bye. 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 Bye.